La ponencia la había titulado Bogotá en la encrucijada del desorden, no sé si a ustedes les parezca bien, es el título de un libro también que estoy construyendo con otros colegas y que pretende poner en escena aspectos que normalmente, como lo decía el director, el secretario de Planación, los funcionarios de las entidades no ven y los académicos tenemos la oportunidad de hacerlo en uso de nuestra autonomía universitaria. Quisiera comenzar diciendo que para todos los que escuchamos las dos anteriores presentaciones del distrito, pues hay una idea que planteó el secretario de entrada y que me parece crucial, me parece crucial. Esto no quiere decir que me esté congraciando con la administración, como le dijeron a Fernando Montenegro, ni más faltaba, sino que la comparto plenamente. ¿Y cuál es esa idea? Miren, hace un siglo las esperanzas del cambio social estaban montadas sobre los mercados. La emergencia del capitalismo y las formas mercantiles hacían creer que de verdad el mercado, los mercados iban a ser la palanca del cambio social. Después del colapso de los años 30 provocados precisamente por el mal funcionamiento de los mercados, los mercados, los mercados dejaron de ser la palanca para introducir los grandes cambios sociales y vinieron los llamados 30 años de oro de la planificación estatal, la intervención decidida desde los planteamientos keynesianos y así sucesivamente. ¿A qué nos enfrentamos hoy en día? Los mercados son ineficientes, hay concentración de los factores para la producción, hay corrupción en los mercados, por supuesto, y del otro lado del Estado hay ineficiencia. También hay corrupción, hay clientelismo. No logramos descifrar qué tipo de Estado es el que tenemos. Así la Constitución diga en el artículo primero que somos un Estado social de derecho, estamos lejos de serlo. No sabemos si somos una república unitaria o si de verdad somos federalistas, ¿no es cierto? Es una confusión grandísima. Estamos en medio de una confusión. Pero de ella, si los mercados ni los Estados están hoy en día respondiendo al desafío que se les ha planteado de introducir de verdad las transformaciones sociales que necesitamos, ¿qué nos queda? Y es lo que ha dicho el secretario de Entrada. Son las metrópolis. Yo no llamo las ciudades. No, Paola, son las metrópolis. Estamos en presencia de un proceso de cambio en donde ni el Estado ni los mercados han respondido y le compete entonces a las metrópolis y a los gobiernos de las metrópolis tomar el liderazgo en esta materia. Por tanto, debemos pensar en una solución diferente a la que estamos en curso. Siendo las metrópolis los principales factores del cambio, pues quisiera contribuir a, como lo dijo también el secretario y Paola, pues están en la fase de diagnóstico, lo regional ya va en la fase de concertación, como vimos. Pero quisiera tocar cuatro puntos fundamentalmente en estos 25 minutos que me quedan para hacer los aportes que me han pedido. Yo creo que no podemos, en esta oportunidad, pasar por alto, en esta etapa de diagnósticos, los contextos. Los contextos moldean las decisiones de las personas, moldean las decisiones de los gobiernos. Los gobiernos tienen la obligación de intervenir. Discrepo, como se lo dije a Fernando Montenegro, de que los procesos de ordenamiento deban acompañar meramente lo que está planteando la sociedad, entre comillas, como si pudiéramos interpretarla adecuadamente. Yo no estoy de acuerdo. Esa es una posición, digamos, de la elección pública y el debate está, así como se lo planteó él, en todo el mundo, entre los regulacionistas que creemos en un contenido en el ordenamiento territorial capaz de dar señales para un mejor vivir de todo el mundo, que meramente ser acompañante de procesos gestionados con intereses muy poco claros. Hay catalaxia. La catalaxia es ese encuentro de personas que no siempre arroja el mismo resultado. Entonces, hay obligación de intervenir y el Estado interviene ya sea por omisión o por acción. Y vamos a ver que esto, estas dos formas de intervención, están marcando de manera severa los procesos de ocupación del territorio en Colombia y, por supuesto, en todo el mundo. A nivel de contexto nacional, yo creo que nos aproximamos a un cambio fundamental de contexto llamado la paz. Los países que han estado en conflicto y que decididamente se han enfrentado a procesos de construcción de la paz han encontrado en los territorios, en los espacios geográficos, diría yo, yendo un poco más allá, el quehacer decisivo para evitar, para subsanar los problemas que originaron en los conflictos. Eso se llama paz territorial. Y no se puede, entonces, pensar los territorios y los espacios geográficos que habita una nación como un elemento neutral. Es un elemento activo, ¿no es cierto? Y allí hay que intervenir de manera decidida para reordenar las cosas que han funcionado mal. ¿Qué viene ocurriendo con la distribución poblacional en Colombia? ¿Y por qué hablar de Colombia si estamos hablando de la modificación del plan de ordenamiento territorial para Bogotá? Por muchas razones, por muchas razones, lo que ocurre en otras latitudes de nuestro territorio, le pega fuertemente a la ocupación del territorio bogotano y viceversa. Las formas, como decíamos, que se ocupa el territorio o cómo podemos introducir algunas modificaciones, incide también en lo que ocurra en el resto del país. Noticia. Medellín nunca va a tener 3 millones de habitantes. ¿Y eso a quién le interesa en Bogotá para el ordenamiento? Claro que nos interesa muchísimo. ¿Y por qué Medellín no va a tener 3 millones de habitantes? Nunca. Porque ya no caben. Sencillo. Y entonces tiene 4 conurbaciones, a falta de una. Tiene conurbación con Bello, tiene conurbación con Itagüí, tiene conurbación con Envigado, tiene conurbación con Sabaneta. Se puede correr las 4 en una maratón de 42 kilómetros o se toma el metro. Es una estructura extremamente compacta, diferente a la nuestra, que tiene en la sabana muchos vacíos urbanos, por ejemplo. Bueno, ¿y entonces dónde? ¿Para dónde crece Medellín? Está creciendo fuera del Valle de Aburrá, está creciendo en Guarne, está creciendo al lado de Río Negro también en el Retiro, bajo formas suburbanas para quien tiene capacidad de pagar esas zonas unurbanas, esa ocupación suburbana. ¿Qué está ocurriendo en el Caribe? Yo creo que García Márquez lo describió, este trópico loco y rumbero, solo puede dar lugar a un fenómeno contrario a lo que existe en el resto del país, en las grandes aglomeraciones y en muchas del planeta. El municipio metropolizado Soledad crece más rápido, lo advertimos hace 15 años, hoy lo confirmamos, que el núcleo urbano que es Barranquilla. Entonces Soledad absorbe a Barranquilla. Luego el comando del Caribe lo debería tener Soledad, a no ser porque está cumpliendo el papel social que no cumple Barranquilla y es dar vivienda a los hogares más pobres. Y eso juega para Bogotá, pero por supuesto que juega. ¿Qué está ocurriendo en la zona metropolitana de Cúcuta? Municipios debiluchos que no fueron capaces, no serán capaces de afrontar otra crisis económica y política como la han vivido, han puesto a San Cayetano, por ejemplo, y a Puerto Santander a la deriva en un proceso metropolitano. Cali va a superar los 3 millones de habitantes. En un par de años Cali va a volver a ser la segunda ciudad de este país. Por tanto, tenemos un escenario de concentración en zonas metropolitanas de más del 50% de la población, calculo hoy en día, pero la primacía urbana de Bogotá se conserva. Es decir, Bogotá en relación con la segunda ciudad, sea Medellín o sea Cali. Con las cuatro siguientes, con las diez siguientes, con respecto a toda la población urbana, la primacía urbana de la población de Bogotá sigue creciendo, aunque se va a ralentizar un poco. ¿Qué quiere decir eso? Que los procesos de concentración seguirán creciendo. Y cuidado, no le achaquemos esos procesos de crecimiento a los migrantes a Bogotá. Los trabajos de Carmen Elisa Flores han señalado cómo la tasa de crecimiento vegetativo de la población bogotana, apenas obvio, es más elevada que la tasa de migración interna. No le quiero restar importancia a las migraciones internas, pero tampoco hay que descuidar el crecimiento vegetativo de nuestra población. ¿Qué ocurre en términos de la primacía rural, si se puede decir eso, en el país? Son pésimas noticias las que tenemos, con los datos históricos y con los que tenemos proyectados en ausencia del censo, cuya palabra se han comprometido los últimos presidentes a hacer censo, pero aquí este es un país donde la palabra no vale. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos decir? Que la primacía de la población rural de Uribia en La Guajira sigue creciendo. Y sigue disparada, lo cual es una pésima noticia para el país porque no hay cómo producir alimentos, agroalimentos en una tierra tan salina como Uribia y que hacen en la costa mirar a Bogotá y darle la espalda a la península de La Guajira. Por supuesto que nos toca parte de ese problema y creo que hay una responsabilidad allí. Termino este primer punto diciendo que estamos en presencia de más de una nueva transición demográfica. No basta con decir que las tasas de crecimiento son 1, 1.2% ni más faltaba. Hay que ver cómo hace 10 años, en un escenario semejante, ya advertíamos, los hogares incompletos en Bogotá y la zona metropolitana son los que tienen más dinámica. La encuesta multipropósito 2014 lo confirmó y seguramente 2017 lo acabará de confirmar en la medida que espero que tenga cobertura rural, la 2014 solo tuvo cobertura en las cabeceras municipales. Dentro de esos hogares incompletos son los hogares unipersonales los que tienen la mayor dinámica. ¿Qué son hogares unipersonales? Es el 14% de los hogares bogotanos hoy en día y sigue creciendo. Es una playa de solterones y solteronas que no tienen proyecto de vivir. Y nosotros en la planificación pensamos que eso es inocuo. Miren ustedes cómo el inmobiliario lo capta. Miren ustedes lo que está ofreciendo, por ejemplo, la Torre Barcelona al lado de Bacatá. Apartamentos de 16, 17, 18 metros cuadrados. ¿Y para quién creen ustedes que es eso? Lo cual es un noticionón para el sector privado. Porque los hogares solterones y solteronas no hacen economía dentro de la vivienda. Comen fuera, mandan lavar la ropa. Es un noticionón para el privado, pero para el público es una desgracia. Una conexión domiciliaria de acueducto para un hogar tradicional biparental con al menos un hijo le cuesta lo mismo que para un hogar unipersonal. Por tanto, esa transformación demográfica, esa nueva transición demográfica, ese nuevo rasgo va a traer impactos fiscales poderosos sobre nuestra metrópoli en el corto plazo. Otro rasgo de esta nueva transición demográfica es la doble cara del desarrollo. La expectativa de vida al nacer ha aumentado y ha aumentado poderosamente. Nos hemos ganado finalmente un derecho a vivir más que las anteriores generaciones. Pero eso tiene un problema y es que ya tenemos personas en edad adulta sin pensión. Tenemos viejos sin pensión. ¿Por qué? Porque el sistema de capitalización que tenemos es un desastre. Es un desastre el sistema de capitalización. ¿Quién va a afrontar el bienestar de las poblaciones envejecidas? Dicho esto, el tercer punto es, bueno, ¿y qué es lo que vamos a ordenar? ¿Qué es lo que vamos a ordenar? Ya aquí la persona, Marta, dijo, no vamos a ordenar nada, vamos a revisar, a modificar lo que ya habíamos pensado que se ordenaba. No basta decir que somos muy densos. No. Lo que toca decir, y me parece una buena aproximación también la de secretario, y no me estoy congraciando con él, es que tenemos una gran heterogeneidad de densidades. Yo estoy haciendo una comparación ahorita que he llamado Bogotokio y Bogotango. Estoy comparando las densidades en los barrios de Tokio y las densidades en una ciudad europea llamada Buenos Aires, que queda en América Latina, pero es europea. Y entonces, ¿qué he encontrado con Bogotá? Cuando uno asocia las densidades y la calidad de la densidad, por tanto, la calidad de la ciudad con los precios inmobiliarios, los vecindarios de Bogotá, que son las UPZs, la unidad de observación, tienen una pendiente negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí hay gente que paga muchísimo dinero por vivir en bajas densidades. Samuel Jaramillo lo llama la renta de segregación de la vivienda. Y en Patio Bonito, donde están los menores precios, están densidades que se aproximan a las 700 viviendas personas por hectárea. 70 mil personas por kilómetro cuadrado. Más elevadas que las de Calcuta. No vayan a Calcuta, vayan a Patio Bonito. Y vean cómo es la vaina. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a ordenar? Si tenemos una estructura segregativa, el ordenamiento debería dar pautas. ¿No es cierto? No creo que para eliminar por completo esa estructura segregativa. No creo que seamos capaces de hacerlo en los próximos 20 años. Pero sí señalar las pautas para que eso ocurra. Y que empecemos cuanto antes. ¿Qué es lo que vamos a ordenar? Miren las proyecciones poblacionales. Tampoco las voy a repetir. Hace unos años aquí estaba censurada la palabra metropolización. ¿Sí? Estaba censurada. Eso era un poco en la mesa de planificación regional. Me insultaban cada que yo hablaba de metropolización. Y por descuidarnos en enfrentar cómo es el fenómeno metropolitano, ya estamos en perspectivas de que somos una megalópolis. Tokio es una megalópolis muy aburrida. El conjunto urbano de Tokio, con Kanagawa, con Chiba, ahí viven ya 37 millones de personas, pero es muy aburrido porque todo funciona. Aquí vamos en esa dirección, pero nada funciona. Entonces, por eso tenemos la oportunidad de estar aquí discutiendo con ustedes. Entonces, estamos de cara a una megalópolis y no discutimos la cuestión metropolitana. ¿Quién coordina? Es la pregunta. Yo creo que la buena voluntad de los convenios es chévere, pero se necesita más que buena voluntad, ¿saben? Se necesita más que buena voluntad. Por ejemplo, un tercer aspecto aquí es la perecuación fiscal. La perecuación fiscal se trata de compensaciones territoriales y fiscales para organizar una zona metropolitana. Turín ha avanzado muchísimo en ello y miren hoy en día, Turín, ¿dónde va? Le da hasta para tener a Juan Guillermo Cuadrado allá. Es una maravilla. Va muy bien, ha sido cinco veces campeón. Hasta eso tiene que ver la situación. Pero, si nosotros, miren ustedes nomás calculando con información pública, que sí hay, como la de las licencias, es probable, es probable que eso que dijo el secretario sobre la construcción de la vivienda sea verdad, pero tenemos que mirar todos los usos. Usos institucionales, educativos, de salud, se licencian sobre todo en Bogotá y los municipios de la sabana van en coche. Entonces, eso genera presiones a la ciudad, al núcleo, que deberían ser equiparados con mecanismos como el de la perecuación. Quiero puntualizar en esto, y es que hay un vacío institucional que los comités de integración territorial no superan. Y es la necesidad de un área metropolitana para que empecemos a hacer pedagogía de la metropolización. Yo sí creo en una utopía metropolitana, debido a lo primero que dije, donde hayan gobiernos metropolitanos con responsabilidades políticas. La ley 1625 de 2013 modificó la ley 128 de áreas metropolitanas y en un parágrafo y en el artículo 39 dicen que esa ley no opera para Bogotá, los municipios circunvecinos que tendrán un tratamiento especial. Estamos hablando del 2013, vamos para cuatro años. ¿Por qué una condición especial? Precisamente porque, según los legisladores, y en el Congreso, Bogotá tiene y su área metropolitana una incidencia extraordinaria en el resto del país. Estamos de acuerdo. Pero han pasado cuatro años. Ha habido una sentencia, la 179 del 2014, de la Corte Constitucional, que dijo que ese parágrafo y el artículo 39 estaban ajustados a la Constitución y que se justificaba por la condición especial y extraordinaria de Bogotá y la zona metropolitana frente al resto del país. La Corte es sabia. El Congreso es sabio. Han pasado cuatro años y no hemos hecho nada. Esa es la condición extraordinaria. Entonces, nos vemos obligados, como han visto con Paula, a ese desgaste de concertar y llamar la buena voluntad y no sé qué. Cuando asuntos supran, municipales deberían ser ordenados, como lo hacen las otras áreas metropolitanas. En Bogotá, la zona metropolitana es el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque somos un país centralista. Desciframos el nudo. Somos República Unitaria. Colombia, después de 30 años de descentralización, es más centralizada que antes de la centralización. Y aquí se pisotea la autonomía política cuando se quiere. Lo hemos visto en la pasada alcaldía. Va a terminar con alternativas, por supuesto, que hace un académico criticando a toda hora y no de alternativas. Se la gana fácil. Yo creo que tener una área metropolitana constituida, pues tampoco resuelve todos los problemas, porque eso sí lo resolverá el día que tengamos gobiernos metropolitanos con responsabilidades políticas. Pero sí permite avanzar en una pedagogía de la metropolización. La pregunta crucial para los alcaldes es, oiga, ¿usted con quién compite? Pregúntele a cualquiera de esos alcaldes y dirá que la respuesta es Bogotá. Yo compito por Bogotá con localizaciones, rebajo impuestos, hago control ambiental laxo y todas esas cosas, ¿no es cierto? Armamos trancones a la lata en nuestras vías. La pregunta es, ¿la competencia es con Bogotá? Venga, la fábrica de chicles, la fábrica de llantas, se fueron unas para México, otras se fueron para Sao Paulo. Nosotros competimos con ellos. Nosotros, por estar compitiendo entre nosotros, nos metemos cada día tantos autogoles que ya estamos en la parte baja de la clasificación. La pregunta crucial de la pedagogía es esa, ¿usted con quién compite? ¿No entiende que esa competencia nos está desangrando? ¿No ve que el mal uso de la estructura ecológica principal, Bogotá, Chía, se está tirando los recursos que no son tan necesarios para producir agua, que tenemos ahí arriba, esa fuente en la calera? Creo que es necesario un tratamiento fiscal homogéneo a la propiedad y a la actividad económica. La propuesta socialista de reafirmación de las metrópolis en Francia tiene como elemento central eso, un tratamiento común, pero también autonomía para gastar. La introducción del principio del vertido cero en la regulación ambiental regional es crucial. Convertido cero no tenemos que pensar en más problemas como los del río Bogotá. Los problemas del río Bogotá los hemos pensado, inclusive en la sentencia actual y en la discusión previa. Desde la ley novena del 99, el que contamina paga, en un país de tan malas pagas. Oye, mire lo que tenemos. Hay que ser, hay que intervenir, y hay que aprender de ello, de lo que están haciendo en otras partes del mundo. Y sí creo que el vertido cero es crucial. Me encantó, para terminar el diagnóstico, sobre las centralidades tan debiluchas que tenemos. Pensamos los problemas de movilidad en Bogotá solamente con transporte colectivo. ¿Por qué no pensamos con variables de la geografía, del territorio, de su geografía económica, nuevas alternativas como crear poderosas centralidades metropolitanas? La de Bosa, la de Usme, la de Mosquera, están por ser construidas. Y aquí se necesita un acuerdo de públicos y privados de los mercados. Pero los mercados chupan de la ciudad. Hay que ver, el mercado hipotecario del país tiene 50% de su negocio en Bogotá y que ya le ha dejado a Bogotá los bancos. Nada. ¡Itau! Ha construido el Museo Itaú en Sao Paulo y vean que ese es un motivo de orgullo nacional en Brasil, como lo es también el que construye el Banco de Brasil en la Avenida Chile, en Río de Janeiro. Esa es una forma de responsabilidad social urbanística que creo que debemos estar discutiendo para hacer una adecuada repartición de cargas y beneficios de esta megalópolis que estamos construyendo y que queremos ordenar. Muchas gracias. Gracias.